Trabajar en la calle y en los territorios es garantizar el acceso a la justicia a campesinos, mujeres, niños y niñas, indígenas y defensores de derechos humanos. Es proteger sus derechos actuando con hechos. Es acercarse a grandes lugares y buscar la verdad en los pequeños detalles. Es adentrarse en las regiones para llegar a todo nuestro territorio. Es esfuerzo, sacrificio y la valentía de un equipo al servicio de todos los colombianos. Es hacer de Colombia un territorio más justo cada día. Fiscalía General de la Nación. En la calle y en los territorios.